Yo sé que muchas personas van a creer que lo hice por cobardía, que muchas personas van a creer que lo hice por miedo, que claro que es el reality más difícil en el que he estado, definitivamente es la telenovela de la vida real, es muy fuerte y definitivamente mi paz y mi tranquilidad no vale 200 mil dólares, no lo vale. Y compartimos lo mismo de que Tali está utilizando una estrategia de victimización y para mí Tali es una persona que está teniendo una máscara dura, que tiene o temas de bipolaridad. Ahí te va mi comentario sin pelos en la lengua, yo siento que Lupillo se está enamorando de Tali, sí o sí. Toda esa gente que se queja y que habla de que si estoy enamorada o no estoy enamorada, soporten porque voy a estar enamorada de él toda la vida. Yo me veo casada de blanco caminando en el mar con ese hombre y con 57 bebés. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con la segunda eliminada de la Casa de los Famosos y les guste o no, porque algunos la aman, la odian, pero les guste o no, es la que daba más contenido y por algo su expulsión se convirtió en uno de los días con más rating. Así que ya no me tardo más en presentar a Leslie Gallardo. ¿Cómo estás, Leslie? Alonso, qué hermosa presentación, muy bien, feliz de estar aquí contigo, un gusto, hasta Atlanta, qué emoción. Hasta Atlanta, así es. Oye, Lesslie, a ver, cuéntame acerca de esos sentimientos encontrados que seguramente tuviste con esta expulsión. Como bien sabes, algunos dicen que no era cierto, que tú te querías salir, que tú realmente cómo te sientes, porque tú has estado en otros realities, pero realmente este fue tan duro como para tú decir, me quiero ir. ¿Sabes qué? Me siento muy bien, me siento tranquila, corazón, y estoy muy contenta de haber tomado la decisión que tomé. Yo sé que muchas personas van a creer que lo hice por cobardía, que muchas personas van a creer que lo hice por miedo, que tuve miedo, claro que tuve miedo, que tuve ganas de salir de ahí, claro que tuve ganas de salir de ahí, que fui feliz, también lo fui. ¿Sabes? Yo soy una persona que se permite vivir sus emociones al máximo siempre, y esta no fue la excepción. Claro que es el reality más difícil en el que he estado, definitivamente es la telenovela de la vida real, es muy fuerte, es ir del baño a la cocina, de la cocina a la sala, de la sala a la alberca, de la alberca a tu cuarto, y no saber nada del exterior, es estar en una burbuja completamente aislada de todo, no ver a nadie más que a tus compañeros, no ver ni un perrito, ¿sabes? O sea, es algo muy, muy, muy fuerte, que a pesar que yo estuve nada más dos semanas, en definitiva fue bien duro, y nada, ¿qué tengo que decir? Que la verdad es que yo estoy contenta de estar aquí, creo que mi salud mental me lo agradece mucho, mi cabeza me lo agradece, mi corazón se siente tranquilo, y creo que tomé la decisión más sana para mí. Yo sé que a muchas personas no les va a parecer, pero para mí fue un acto heroico lo que hice conmigo misma, fue un acto de amor propio que hace muchos años no me temía. Oye, Lendi, ya ahora que estás afuera, ¿tú crees hubieras cambiado algo de tu participación? ¿Hubieras hecho a lo mejor alianzas con alguien más? ¿Hubieras cambiado algo? ¿Sabes qué hubiera cambiado, Alonso? Quizá hubiera cambiado el tratar de no engancharme tanto con las situaciones, eso es algo que es parte de mi personalidad, y que vengo trabajando con el paso de los años, soy una persona que se suele enganchar con comentarios, y con cosas desde siempre, entonces creo que hubiera cambiado a lo mejor el hecho de escuchar un poquito más, y de no alebrestarme tanto, pero bueno, así soy, sigo en constante cambio, sigo en constante transformación, y espero para futuras ocasiones tener un poquito más de estómago, mientras tanto lo disfruté, me la pasé bien, lloré cuando quería llorar, reí cuando quería reír, me peleé cuando me quería pelear, y lo más importante es que siempre fui yo, transparente y auténtica hasta el final, le guste a quien le guste, y le cague a quien le cague, porque hay mucha gente a la que le cago. Oye, y tú siempre has sido muy sincera, con respecto a lo que sientes con Tali, pero Tali, ¿qué opinas? Porque de alguna forma son distintas perspectivas, acá afuera, pues mucha gente la ve como una víctima, por así decirlo, pero tú dices que tiene una máscara, ¿qué te refieres con eso? Mira, para la mayoría de personas, obviamente yo lo viví de una forma, estando dentro, ¿sabes? Y creo que todas las personas que estamos dentro, nosotros compartimos la misma experiencia, y compartimos lo mismo de que Tali está utilizando una estrategia de victimización con el público, y está bien, lo respeto, pero no me voy a quedar callada con eso, al menos en mi punto de vista, quizá afuera sean diferentes las cosas, y creo que el público también tiene que entender que nosotros estamos viviendo una realidad, y ustedes están viviendo otra. Nosotros no sabemos qué es lo que se muestra en el 24-7, porque hace 24-7 también, o sea, es 24-7, pero a veces cámaras no se ponen, ¿me entiendes? Entonces, también hay que ser conscientes que acá afuera es una cosa, adentro es otra, ¿y qué tengo que decir al respecto? Nada, creo que a lo mejor ella va a tener la razón, a lo mejor yo voy a tener la razón, no estoy tratando yo de tener la razón, solamente estoy dando mi punto de vista, y para mí Tali es una persona que está teniendo una máscara dura, que tiene o temas de bipolaridad, o temas de algo, algo hay ahí, porque para mí no es una persona honesta, quién sabe, a lo mejor me equivoco, y si en el futuro me equivoco, también sabré decir, ok, disculpenme, la cagué, ¿sabes? Como un humano, aceptar mi error, pero mientras tanto, mi posición sigue siendo la misma. Lendi, ¿cómo ves también lo de Emilio? Porque crees que el hecho de extrañarlo, de mencionarlo ahí, te jugó en contra también, porque algunos decían, no puede ser que en tan poco tiempo lo quiera, ¿te jugó en contra el estar en lo mejor tan enamorada? Para nada me jugó en contra estar tan enamorada, y nunca me va a jugar en contra estar enamorada de ese hombre, para mí es una bendición Emilio en mi vida, y siempre lo voy a decir, es un hombre maravilloso, y solo él y yo sabemos lo mágica y lo bonita que es nuestra relación, y para muchas personas es, llevas dos meses con una persona, ¿cómo lo puedes amar tanto? Yo lo único que le deseo a esas personas es que de verdad un día encuentren a esa persona, que los haga sentir tan queridos, tan especial, Emilio estuvo apoyándome afuera todo el tiempo, estuvo pendiente de mí, estuvo acompañándome en todo el proceso, llorando cuando yo lloraba, feliz cuando yo estaba feliz, enojado cuando yo estaba enojada, entonces lo único que te puedo decir es, les deseo mucho amor a esas personas que no han encontrado a esa persona, que en dos meses les demuestre lo que mil personas no les han demostrado en años, entonces para nada me jugó en contra corazón, yo creo que todo lo contrario Alonso, me hizo ser mucho más fuerte para tomar la decisión que tomé, y para salir a querer seguir viviendo mi vida con él, es una persona maravillosa ahí, toda esa gente que se queja y que habla de que si estoy enamorada o no estoy enamorada, soporten, porque voy a estar enamorada de él toda la vida. Oye, pues ya está boda, están diciendo caer boda, o sea, tú te ves casada y con hijos con él. Yo me veo casada de blanco, caminando en el mar con ese hombre y con 57 bebés, claro que sí, yo quiero que ese hombre sea el padre de mis hijos, y de verdad, que lo anhelo, que lo deseo, y que de verdad no sabes lo maravilloso que es ese niño, de verdad es guau. Oye, y Nurka, ella dijo que qué bueno que saliste, la acaban de entrevistar y dijo, qué bueno que salió Lesslie, porque es pura toxicidad, le estaban, este, iba a salir con más odio de los participantes y de la gente. ¿Qué te dijo? ¿La has visto? No la he visto todavía, la voy a ver pronto en la boda de mi cuñado, que está a punto de casarse, se casó este 24 de febrero, y voy a ir justo a la boda. ¿Qué tengo que decir de mi suegra? Que es una mujer que quiero muchísimo, que le agradezco muchísimo todas las palabras. Emilio justamente me comentó que me mandó decir que estaba muy orgullosa de mí. Creo que tiene toda la razón, es una mujer muy sabia, y lo que yo no he visto en la entrevista que me estás comentando, pero estoy completamente de acuerdo con ella. Salí en el mejor momento, soy una mujer que prioriza su paz en este momento de la vida. Antes fui muy tóxica con la vida, fui muy tóxica con el ambiente, estuve en realities también bien pesados, y hoy me siento feliz, Alonso, me siento tranquila, me siento contenta, me siento plena, segura de mí misma. Y creo que lo mejor para mí es estar priorizando mi paz, como lo estoy haciendo, y decidir salirme en este momento, porque efectivamente entre más estás ahí adentro, te envuelves en un juego cañón, te peleas por la comida, y definitivamente mi paz y mi tranquilidad no vale 200 mil dólares. No lo vale. ¿Qué opinas de, hablando un poco de las situaciones, cómo se vive ahí, la situación, por ejemplo, entre Bebechita y Rome, que se hablaba de acoso, de cómo Bebechita lo acosaba a Rome, ¿tú crees que eso está mal? ¿Cuál fue tu punto de vista? Desde adentro, mira, mi punto de vista es que Daniela necesita quererse mucho, yo se lo dije en la cara, le dije a Dani, necesitas darte cuenta de la mujer tan valiosa que eres, y de lo mucho que vales, porque Dani sí, o sea, digamos que yo la verdad siento que insistió demasiado con Rome, yo no le llamaría acoso, porque para mí la palabra acoso es una palabra sumamente fuerte, que yo no mencionaría, porque no estuve involucrada en esa situación, y la verdad me involucraba lo menos posible, yo solamente lo que hice fue aconsejar a Daniela de que se quiera, de que se priorice ella, y de que todas hemos estado en esa posición, ¿sabes? Todas, en algún momento de la vida, y todos, hemos estado tan atraídos por una persona, que estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, pero lo importante es darte cuenta que esa persona no te va a corresponder, y que lo único que está pasando es que tú estás quedando muy mal afuera, no te estás queriendo tú, y de una u otra manera, para ser muy honesta, y me cae bien Rome, pero para mí Rome no lo vale, ¿me entiendes? O sea, definitivamente. Oye, Leslie, ¿cómo ves el juego de Lupillo? Dicen que el estar tan unido con Talia es porque le recuerda a Belinda, y este, ¿tú qué? ¿Tú qué crees? Cuando Maripilli y Lupillo se besan, la cara de descontento que tiene Talia detrás, y el hecho de que, bueno, yo no me quiero meter mucho en el tema, pero yo como una mujer con novio, si a mí uno de los habitantes me invita a subir a la habitación del líder, en definitiva, mi respuesta hubiera sido no, ¿sabes? por tener un respeto, por no dormir con, para mí, yo, yo, es mi punto de vista, pero ahora sí que, cada quien sus nachas, cada quien su libre albedrío, pero para mí en definitiva, es que a Lupillo, Talia le recuerda bastante a la Beli, y está intentando vivir una historia de amor por ahí, esperemos que no se quiera quitar al rato el tallón del tatuaje, ¿no? Y se haga otros ojos azules. Oye, Talia, ya tenemos que terminar, pero dime, ¿quién es tu favorita? Sabemos que la bronca te llevaste muy bien, la bronca es de casa, es de mundonago, ella trabaja con nosotros también, pero. No, no la amo. ¿Quién es tu favorito para ganar? Mi favorita para ganar es Sofi, Cristina y la bronca, las tres, me encantaría que Sofi ganara por el corazón que tiene, Cristina por los calzones que tiene, y la bronca es una mujer que yo se lo dije siempre a la cara, yo espero en unos años verme así, de empoderada, de fuerte, de guapa, es una mujer que me voy a llevar para siempre, y que definitivamente en este proyecto, la bronca fue la persona con la que más hice contacto. Silvia es una mujer bellísima, 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 y qué placer de verdad que tengan ustedes de trabajar con ella, porque es, mis respetos para esa mujer. ¿Y quién, aparte de Talia, ¿a quién no te gustaría volver a ver de tus excompañeros? Fíjate que no hay nadie de mis excompañeros, que no me gustaría volver a ver, digo, hasta Talia si me la llevo a topar, pues le diré hola, porque mi madre me hizo muy educada, pero de ahí en más, no, nadie tiene tanta importancia para mí, como para no quererlo volver a ver, la verdad. Oye, y a Mane, ¿qué le contestarías? Porque Mane te echó bastante, no sé si ya viste, te dijo muchas cosas, de que... Un poquito, mira, lo único que le puedo decir a Mane, es que de donde ella salió, salí yo, donde yo estuve, ya estuvo ella, donde estoy yo hoy, está ella también, entonces, nada, mucha admiración, mucho respeto, para una pelea se necesitan dos personas, y yo estoy eligiendo mis batallas, no me voy a pelear con lo impeleable, le deseo mucha salud, mucho amor, mucho trabajo, y mucho amor. Muy bien, Lesslie, pues algo más que quieras agregar, para la gente de Mundo Now de Atlanta, que no se pierdan la casa de los famosos, y qué más sigue, dónde te vamos a ver, qué más, dónde te podemos seguir disfrutando. Me encanta, pues miren, estamos a punto, Emilio y yo, justo de abrir nuestro canal de YouTube, entonces, están súper pendientes, yo creo que esta semana ya se sube, para que estén súper pendientes de nuestra vida, de lo que hacemos juntos, de para dónde subimos y bajamos, me pueden seguir en todas mis redes sociales, como Leslie Gallardo, y lo único que tengo que decirles, gente, es que les agradezco mucho, a todos los que me quieren, los que no también, porque gracias a ustedes estoy aquí, y de verdad, trato siempre de decirlo con humildad, los quiero mucho, y les agradezco todo, 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 de verdad, gracias, que tengas un excelente día, Alonso, un gusto platicar contigo. Igualmente, Lesslie, muchísimas gracias. A ti.